Digitel, únete tú también. Y Posada Granja Momentos presentan. Internet, computadoras, juegos, banda ancha, impresoras, cámaras digitales y más. Alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón. ¡Prepara tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico, impresionantes avances en la reducción de consumos y emisiones vehiculares. Lanzarán televisores 3D el próximo año. Llega al mercado Journey Touch, el nuevo tablet multimedia. Crece el uso simultáneo de Internet y televisión. Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad. A continuación, veremos las imágenes de un carro que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero es un prototipo real, cargado de tecnología. El BMW Vision Efficient Dynamics ha sido presentado a través de la red. Hablamos de un híbrido diésel con varios propulsores eléctricos y un motor de 1.5 litros. En total, ofrece una potencia máxima de 356 caballos y un desempeño impresionante. 0 a 100 kilómetros en solo 4,8 segundos y una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora limitada electrónicamente. Se debe destacar este nuevo motor, que es de 3 cilindros y será la base de la próxima generación de motores de pequeño tamaño que prepara BMW en los próximos años. El punto fuerte es que con todas estas prestaciones y potencia, tiene un consumo mixto de menos de 4 litros por cada 100 kilómetros. Las baterías son de litio y están colocadas a lo largo del túnel central del prototipo, lo que ayuda a ahorrar espacio. Pesan 85 kilos y se pueden recargar en dos horas y media en un enchufe típico europeo de 220 voltios. Siendo un prototipo híbrido enchufable, BMW ha cumplido las expectativas o incluso las ha superado. Todo esto con un diseño muy agresivo y potente es toda una sorpresa. BMW continuó sorprendiendo a propios extraños con sus impresionantes avances en la reducción de consumos y emisiones. Otros detalles que contribuyen a la reducción de consumo y emisiones es la elección de los materiales constructivos, puesto que se ha optado por un chasis de aluminio y una carrocería de policarbonato. La televisión doméstica en tres dimensiones será una realidad del próximo año. Tanto Sony como Panasonic han anunciado en la feria IFA de Berlín su proyecto de lanzar al mercado este tipo de receptores. Las plantas televisoras actualmente no emiten programas en este formato, por lo que de momento no se tratará tanto de contemplar los programas habituales de televisión en 3D, sino más bien aprovechar la pantalla para los videojuegos y películas que ya existen en tres dimensiones. Uno de los grandes beneficiarios de este avance será el reproductor de discos ópticos de Sony Blu-ray. La compañía también promete dar soporte a este formato en su consola PlayStation 3. Según la gente de Panasonic, el próximo año viviremos cambios notables en la televisión. Los nuevos receptores Full HD 3D emiten dos imágenes diferenciadas para cada ojo que contempladas a través de unos lentes especiales ofrecen una nueva sensación espacial. Sony ha anunciado el primer receptor Bravia compatible con 3D, también para el año que viene. Mientras que algunos fabricantes más osados se plantean tecnologías en 3D que no exijan el empleo de anteojos. La visión futurística de un mundo con robots y humanos está cada vez más cerca de lo que pensamos. La gente de Samsung presenta el Furot 2 y este robot limpiador es nuestro lanzamiento caliente de esta semana. Esta máquina automata está diseñada básicamente para barrer, pero con un inteligente sistema para el posicionamiento y la detección de objetos. El Furot 2 dispone de la tecnología Visionary Mapping System, que unido a su cámara integrada crean en su base de datos un mapa de la casa, que le ayuda a saber dónde está ubicado, por dónde ha pasado y cuáles sitios le faltan por barrer, así como de evitar obstáculos que se encuentren en su camino. Su batería tiene una autonomía de unos 90 minutos. Cuando se está agotando su energía, éste se dirigirá a su base de recarga. Cuando vuelva a estar cargado, seguirá limpiando desde el punto en que se quedó. Por su diseño, originalidad y funcionalidad, el robot barredor Samsung Furot 2 es otro lanzamiento caliente de alta densidad. La era de la alta definición llegó a alta densidad y tú la puedes disfrutar cuando quieras y donde quieras en altadensidad.tv. Vuelve a ver con la máxima calidad tus lanzamientos, entrevistas y reportajes favoritos. Alta densidad.tv, tu conexión HD a la tecnología. Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica. Llega al mercado Journey Touch, el nuevo tablet multimedia de Toshiba. Se trata de un dispositivo con pantalla táctil de fácil acceso a servicios basados en red y a redes sociales, con una pantalla LCD de 7 pulgadas, 16.9 y retroiluminación LED. El Journey Touch dispone además de la pantalla táctil de un teclado digital. Este nuevo dispositivo de Toshiba se puede personalizar ya que los usuarios pueden añadir fácilmente aplicaciones, cambiar íconos o agregar nuevos enlaces a las plataformas online favoritas. El Journey Touch garantiza el acceso a YouTube y otras redes sociales de una manera rápida y sencilla a través de una conexión inalámbrica WLAN, asegurando información y entretenimiento donde quieras y sin cable. Los teleespectadores estadounidenses están usando cada vez más de forma simultánea la televisión e internet, asegura la firma de investigación Nielsen. 57% de los televidentes en Estados Unidos que cuentan con acceso a internet usan ambos medios al mismo tiempo, al menos una vez al mes. Eso se traduce en más de 128 millones de consumidores. A medida que la creciente importancia de la web cambia la forma en que los estadounidenses ven la televisión, los responsables del sector y del mercado están estudiando formas de ajustar sus emisiones para aprovecharse del uso simultáneo de los usuarios con internet. Lo que encontramos es que hay una conexión entre los dos medios y que los más innovadores del mercado pueden aprovecharse de ello, dijo un portavoz de Nielsen. El estudio de Nielsen halló que el telespectador medio que usa internet simultáneamente lo hace unas 2 horas y 40 minutos al mes y que 28% del tiempo que están en casa también están viendo televisión. El porcentaje de tiempo que los consumidores estadounidenses ven televisión y usan internet de forma simultánea es aproximadamente el mismo tiempo que mostró un estudio del año pasado, pero el número total aumentó porque hay más gente que tiene internet. La enciclopedia online Wikipedia lanzó esta semana una herramienta adicional que permitirá la identificación de información confiable a través de códigos de colores para los textos en función de los autores del texto y los contenidos del propio documento. Wikitrust es una aplicación desarrollada por investigadores de la Universidad de California que colorea la información en función de algoritmos cuyo principal criterio será la buena recepción que han tenido en la comunidad, los documentos previos del autor del texto, rapidez con que fue modificada su información por otros usuarios o si tuvo que ser corregida. El texto que no sea subrayado significará que lo han leído muchos internautas sin modificar ninguna parte. El naranja supondrá dudas o controversia acerca de la veracidad de la información. Al regreso Código abierto para revolucionar la fotografía digital DigiNovela combina libro con película y página web. No te desconectes. En Digitel estamos acelerando el futuro con la tercera generación en telecomunicaciones y te brindamos el servicio que realmente mereces. Por eso te ofrecemos la mejor tecnología y una extensa red de puntos de atención a nivel nacional. Tenemos más de 40 centros de atención y más de 600 agentes autorizados para brindarte innovación en equipos de última generación, las mejores tarifas y servicios de comunicación adaptados a tus necesidades. Visita nuestra página web www.digitel.com.b y conoce todas nuestras ventajas. Digitel, únete tú también.